Yo me sentí una diosa y te desprecie Pero al tenerte lejos te valoré Yo me sentí una reina sin razonar Puse un nuevo hombre en tu lugar Te empecé a nombrar, te empecé a extrañar Las palabras tuyas y al despertar no eran tus caricias Tu voz tan dulce y nada era igual No era tu mirada, ni tu reír, ni tu piel morena Fue entrada a mí Con los cabellos suaves no estás aquí Por culpa de mi orgullo, cariño te perdí Por culpa de mi orgullo, no volverás a mí Por culpa de mi orgullo, yo no seré feliz Por culpa de mi orgullo, hay otra junto a ti De que me has servido mi orgullo Sin ti no podré vivir De que me has servido mi orgullo Si no soy nada sin ti Yo me sentí una diosa y te desprecie Pero al tenerte lejos te valoré Yo me sentí una reina sin razonar Puse un nuevo hombre en tu lugar Te empecé a nombrar, te empecé a extrañar Las palabras tuyas y al despertar no eran tus caricias Tu voz tan dulce y nada era igual No era tu mirada, ni tu reír, ni tu piel morena Por culpa de mi orgullo, cariño te perdí Por culpa de mi orgullo, cariño te perdí Por culpa de mi orgullo, no volverás a mí Por culpa de mi orgullo, yo no seré feliz Por culpa de mi orgullo, hay otra junto a ti De que me has servido mi orgullo Sin ti no podré vivir De que me has servido mi orgullo Si no soy nada sin ti Por culpa de mi orgullo, te perdí mi amor Empecé a nombrar, te empecé a extrañar Las palabras tuyas y al despertar no eran tus caricias Tu voz tan dulce y nada era igual No era tu mirada, ni tu reír, ni tu piel morena Fuera de mí Con los cabellos suaves no estás aquí Por culpa de mi orgullo, cariño te perdí Por culpa de mi orgullo, no volverás a mí Por culpa de mi orgullo, yo no seré feliz Por culpa de mi orgullo, hay otra junto a ti De que me has servido mi orgullo Sin ti no podré vivir De que me has servido mi orgullo Si no soy nada sin ti Somos Amaya Por culpa de mi orgullo, cariño te perdí Por culpa de mi orgullo, no volverás a mí Por culpa de mi orgullo, yo no seré feliz Por culpa de mi orgullo, hay otra junto a ti De que me has servido mi orgullo Sin ti no podré vivir De que me has servido mi orgullo Si no soy nada sin ti Por culpa de mi orgullo, no volverás a mí Por culpa de mi orgullo, no volverás a mí